Hola amigos como están, espero se encuentren bien, a petición de un usuario voy a estar subiendo temas de álgebra, principalmente y vamos a comenzar con esto, que es el lenguaje algebraico, el lenguaje algebraico es el lenguaje en el que se involucran números, signos, literales o letras que es lo mismo y operaciones matemáticas, básicamente en este lenguaje algebraico las literales o letras nos están representando números, entonces teniendo esto como antecedente vamos a pasar a continuación a los enunciados matemáticos y su representación en lenguaje algebraico, la primera expresión que les pongo de ejemplo dice así, un número cualquiera, entonces como representamos un número cualquiera, puede ser con cualquier letra del alfabeto, pero en los libros siempre se van a encontrar las literales o letras X, Y, Z, por comodidad y respetando esa secuencia vamos a poner la letra X, el segundo enunciado nos dice, la mitad de un número cualquiera, la mitad se representa de la siguiente manera, nos está indicando una división, hay que ir desglosando poco a poco las palabras para no caer en errores, entonces eso es la mitad, un número cualquiera ya les dije que puede ser representado por cualquier letra X, de nuevo vamos a utilizar la letra X, el tercer enunciado nos dice, la cuarta parte de un número cualquiera, de nuevo desglosemos, la cuarta parte de un número cualquiera, el siguiente enunciado, el doble de un número, el doble de un número, entonces lo vamos a representar de nuevo con la letra X, y como se podrán dar cuenta, esta expresión nos está indicando una multiplicación, a veces entre el 2 y la X, lo vamos a encontrar así, o bien lo vamos a encontrar entre paréntesis, de esta manera, no sería correcto, se prestaría confusiones, ponerlo así, 2X por X, esto está mal escrito, porque como les digo, este signo de multiplicación, se confundiría con la literal X, entonces para este ejemplo lo vamos a dejar así representado, el siguiente enunciado, el triple de un número cualquiera, recuerden aquí es una multiplicación, más, tres unidades, el siguiente enunciado, las dos quintas partes de un número, las dos quintas partes de un número, más, una octava parte del mismo número, entonces de nueva cuenta vamos a poner la X, porque es el mismo número, XX, el siguiente enunciado, la suma de dos números, en este ejemplo, es cuando ya vamos a involucrar otra letra, porque si se fijan van a ser dos números independientes, entonces la suma de dos números, como vamos a representar un número de esta manera, como vamos a representar el otro número de esta manera, y que nos está diciendo que es una suma, entonces nos quedaría así, la suma de dos números, el siguiente enunciado, el producto de dos números, cuando escuchen la palabra producto, eso va a significar que es una multiplicación, entonces, el producto de dos números sería, X, ahora si les comentaba, punto, Y, X por Y, o como les digo, puede ir entre paréntesis y quitamos el punto, punto, el siguiente enunciado, el siguiente enunciado, el cociente de dos números, el cociente nos está indicando una división, entonces, el cociente de dos números, pasemos a la siguiente expresión, la diferencia de dos números, diferencia es una resta, y nos está diciendo que es de dos números, de nueva cuenta, X, y la Y, recuerden, la diferencia de dos números, diferencia es resta, el siguiente enunciado, tres veces, tres veces, la diferencia de dos números, aquí vamos a involucrar una multiplicación, y una resta, tres veces, abrimos paréntesis en este ejemplo, la diferencia de dos números, sea la X, y la Y, pongan especial atención a como lo voy desglosando en este ejemplo, por favor, recuerden, si hacen un mal desglose, su planteamiento les va a resultar completamente erróneo, y su resultado, pues no va a ser que tienen que sacar, la siguiente expresión, un número disminuido en tres unidades, disminuido también es una resta, es decir, a ese número se le están restando tres unidades, entonces, disminuido es la resta en tres unidades, y cuál es ese número, pues el número que nosotros queramos, la X es la que nos va a estar representando ese número, ya en estos ejemplos por comodidad, y pues para no alargar el video, ya los puse aquí, pero nos está diciendo, el cubo de un número, el cubo, está representado a la potencia tres, entonces, el cubo es este, y el número, es este, el cubo de un número, el enunciado catorce, la cuarta parte del cubo de un número, recordemos, la cuarta parte viene siendo esto, la siguiente expresión sería el cubo, y este sería el número, el siguiente enunciado, el triple del cuadrado de un número, en este caso ya vamos a usar la potencia dos, el cuadrado es el dos, que viene siendo este de aquí, este, este es el triple, y este es el número, el triple del cuadrado de un número, y todo esto nos indica como les decía, una multiplicación, el siguiente ejemplo, la suma de los cubos de dos números, la suma, de dos números, que viene siendo la X y la Y, pasemos al siguiente ejemplo, la suma de dos números, dividida entre su diferencia, aquí vamos a involucrar tres operaciones, una suma, una división, y una resta, primeramente nos está diciendo, la suma de dos números, abrimos paréntesis, y vamos a representar la suma de dos números, hasta aquí es la suma de dos números, dividida, división, entre su diferencia, es decir, la diferencia de esos mismos números, entonces, sería, sería, X menos Y, y así es como quedaría representada esta expresión, la suma de dos números, dividida, entre su diferencia, la siguiente, cuál es el número, que agregado a cinco, nos da catorce, cuál es el número, ok, comencemos a desglosar, el número es la X, o la letra que ustedes quieran, agregado, o sumado, que es lo mismo, lo representamos como suma, a cinco, dice que nos da como resultado, catorce, cuál número, que agregado a cinco, nos da catorce, la siguiente expresión, la diferencia, de un número, y su anterior, diferencia, recuerden, es una resta, la diferencia de un número, hasta aquí estamos representando, la diferencia de un número, pero nos está diciendo, que su anterior, es decir, el anterior, es decir, el anterior, a ese mismo número, entonces, abrimos paréntesis, va a ser el mismo número, menos, uno, entonces, así quedaría, representada, la diferencia, la diferencia, de un número, y el anterior, a ese número, ahora, pasemos, a la otra expresión, dos números consecutivos, si ya hemos resuelto unos ejercicios, un poquito más complicados, en la parte de arriba, este ejercicio, va a estar, muy fácil, dos números consecutivos, este sería el primer número, y el número consecutivo, sería ese número, más, uno, ahora, pasemos, a la siguiente expresión, la suma, de tres números consecutivos, son tres números consecutivos, entonces, va a ser, primer número, más, la suma, del segundo, más, la suma, del tercero, y ya para finalizar, este video tutorial, vamos a pasar, a la siguiente expresión, el doble, de la octava, parte, de un número, vamos a representar, el doble, de la octava, parte, octava, parte, de un número, más, el quíntuplo, del mismo, el quíntuplo, del mismo número, es igual, a 38, como les he estado diciendo, presten atención, mucha atención, a las palabras claves, de los enunciados, si ustedes, no la saben determinar, no podrán armar, este tipo de expresiones, tengan especial, cuidado con eso, no se les olvide, y también les decía, estos son, unos pocos ejemplos, en la vida real, hay muchísimos, y no acabaría, solamente, puse de alguna manera, los más importantes, y bueno, por mi parte, es todo, no olviden comentar, darle un like, o suscribirse, si este video, les fue de ayuda, yo seguiré subiendo, los videos, tutoriales, y temas, que ustedes me pidan, hasta luego, y no.